Hola educador, educadora, bienvenido un día más a Edikeus. Hoy te presentamos dos juegos para crear tus propios cuentos, Storycubes y Telltale. Pero antes de empezar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, porque este vídeo forma parte de un artículo donde te damos ideas de utilización didáctica de estos juegos y además encontrarás un regalo que estamos seguros te va a encantar. Y ahora sí, empezamos. Empezamos con Telltale, un juego de cartas que nosotros lo tenemos en inglés, pero eso no importa ya que vamos a jugar con imágenes y no con palabras. El fabricante lo recomienda a partir de 5 años y está pensado para entre 1 y 8 jugadores. Aunque nosotros lo hemos probado con niños de 4 y no hemos tenido ningún problema. Vamos a abrir el paquete. Y como ves, viene una cajita redonda, metálica, fenomenal para llevárnosla de viaje, ya que además ocupa muy poquito. Abrimos la caja, trae una pegatina y las instrucciones donde nos proponen cuatro formas diferentes de juego. Aquí tenemos las cartas que como ves son redondas. Las sacamos Y tenemos concretamente 60 cartas con imágenes por ambas caras. Es decir, un total de 120 imágenes. En nuestro blog te damos diferentes ideas de cómo utilizar las cartas, ya que son muy versátiles y nos pueden dar mucho juego, nunca mejor dicho, tanto en casa como en el aula. Pero en principio la idea es muy simple y consiste en ir creando una historia a partir de las imágenes que vamos sacando. Por ejemplo, podríamos sacar 10 imágenes e ir utilizándolas en el orden que mejor nos parezca, en función de la historia que se nos ocurra. El segundo juego que te vamos a presentar hoy se llama Story Cubes y aunque existen varias versiones y extensiones del juego, te traemos la original. En este caso, y tal como su nombre indica, se trata de un juego de dados. Y como ves, viene en una cajita cuadrada con un packaging que nos ha encantado. Es muy elegante y cuidado y además cierra con un imán, un detalle que nos encanta. Dentro encontramos las instrucciones de juego donde nos proponen tres formas diferentes de jugar y nueve dados con imágenes diferentes en cada uno de sus lados. Aunque en el propio paquete nos proponen tres juegos y nosotros en nuestro blog te damos alguna que otra idea más, la idea principal es la misma que con las cartas y consiste en tirar los dados e ir formando una historia a partir de las imágenes. Simple, ¿verdad? Pues os puedo asegurar horas y horas de diversión con ambos. Aparte de estos dos juegos, también hemos encontrado una versión parecida a Story Cures en las tiendas Tiger, pero en este caso viene con seis dados en vez de nueve. Y si visitas nuestra web, podrás descargarte un PDF en donde encontrarás diez dados diferentes con temática de vacaciones, una plantilla en blanco para que puedas crear tus propios dados haciendo tus dibujos y unas fichas de ejercicios. Y eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, no olvides darle al like y suscribirte al canal para no perderte próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!